hola traders welcome to the jungle acá reportándome de lo que ha sido la sesión en el SP fíjense que aquí se cerraba o se creaba el índice balance esperamos a que pasara también la noticia y bueno aquí el precio comenzó a darnos las entradas hicimos acá como podemos ver una compra el precio hizo pues un lateral un poquito pero siempre estuvo por arriba de niveles importantes por acá cerramos las posiciones posteriormente el precio nos volvió a dar otra entrada fíjense que aquí teníamos entradas en la parte de abajo nada más nos tomó un contrato tenemos otros contratos esperando aquí en esta zona el precio nos toma uno y vean como ya no bajó para tomarnos la demás y bueno y aquí ya cuando el precio empezó a lateralizarse y empezó a perder un poquito de fuerza vemos aquí un poquito de fuerza y decidimos cerrar ese ese contrato pero realmente la idea era que la operación subiera un poco más y ya en estos momentos pues ya se complica un poquito las compras por lo menos así lo vemos nosotros y bueno así las cosas estimados ustedes les mandamos un fuerte abrazo Taurus de ATLT